Buenas tardes Kaysense Estoy en Foz Iguazú, por otro lado de Foz Si se fijan acá, ya es de otro tipo de barrio Aquí hay un poco más de basura Los lugares o las casas no son tan llamativas, tan turístico Tienes paradero así, común y corriente Es la otra parte, y también es bueno mostrarla No se me alcanza a ver tan cerca Igual se está colocando, está lloviendo bastante Por eso igualando así aproveché Para no mojar la camisa, la polera o la remera Y después colocármela de nuevo mojada Entonces prefería andar así Y así me la pongo seca Ahí trataremos de hacer un pequeño zoom Si es que la tecnología lo permite No lo permite Pero bueno, ahí dice Templo Budista Hoy día pensaba ir al Templo Budista Se notaba como una idea interesante Y dije, ya voy a ir caminando Desde Foz, desde el centro Hasta acá caminando Y iba bien Cierra a las 4 y media Como dato, de martes a domingo Y bueno, bajo techo Porque está lloviendo de nuevo Bueno, mucha gente anda así En Brasil, porque llueve pero hace calor Y nada Jodí No pude entrar al Templo Cerró a las 4 y media Yo llegué a las 4 y 28 Así que caminé una hora Cerca de una hora y media Una hora cuarenta No digamos que para nada Uno siempre aprende algo Pero no pude cumplir el objetivo Así que les debo la visita al Templo Budista Pero yo creo que lo voy a hacer Antes del domingo Porque ya el martes Yo creo que ya me voy a ir moviendo Hacia posiblemente Paraguay Así que nada Con esta pequeña reflexión Con la otra parte Creo que eso es bueno Cuando uno por ejemplo camina más Puedes ver Para allá se ve bastante Así como Más pobreza Más gente Tipo haciendo actividades en la calle Así como de trabajo Te fijas Moradores de rúa Como le dicen acá Un poco así más de indigencia Para que se entienda en español Y eso También es parte de Foz También es parte de Brasil De muchas partes Del mundo Y uno no puede excluir todo eso Y siempre estar solamente concentrado En la parte bonita Porque es simplemente un imaginario Es un ilusorio Así que nada Les debo el video del Templo Y espero que les sirva Esta pequeña reflexión Para su crecimiento personal Y agradezcan lo que tienen Abrazos Abrazos Gracias 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 Gracias